La final de la Europa League ha pasado de ser un sueño para los aficionados de Chelsea y Arsenal a convertirse en una vergüenza para el fútbol europeo. Es momento de que UEFA comience a preocuparse más por los aficionados y menos por el dinero. Como ya viene siendo costumbre en los últimos años, las finales europeas se han convertido en un dolor de cabeza para los aficionados de los equipos participantes. Sin ir más lejos, el año pasado los aficionados de Liverpool y Real Madrid tuvieron que vivir una auténtica odisea para llegar hasta Kiev y unos precios abusivos por parte de hoteles que cancelaron las reservas preexistentes para aprovecharse del amor de los aficionados por sus clubes. Lo mismo sucedió en Cardiff en 2017, una situación que volvemos a vivir hoy con Madrid y sobre todo Bakú. En lugar de disfrutar del hecho de que sus equipos se hayan clasificado para una final europea, las asociaciones de aficionados de los cuatro equipos participantes este año, Tottenham, Liverpool, Chelsea y Arsenal, han emitido un comunicado conjunto denunciando el lamentable trato recibido y han pedido un cambio profundo en la forma en que UEFA trata a los aficionados. El caso de Bakú es especialmente sangrante. Su estadio olímpico no solo se presentó como candidato para albergar la final de la Europa League, sino que fue la única rival del Metropolitano de Madrid para acoger la final de la Champions League. Considerando los problemas que ya han tenido para albergar una final de la Europa League, imaginad lo que podría haber sucedido en caso de que UEFA hubiera elegido a Bakú como sede de la Champions League. El problema con Bakú ya no es que los aficionados no puedan conseguir entradas, como sucede en el caso de la final de Madrid. En el caso de la final de la Europa League, esos aficionados ni siquiera pueden viajar al país porque su aeropuerto no tiene suficiente capacidad. La propia UEFA reconoció en un comunicado que el motivo por el cual Arsenal y Chelsea solo tienen 6.000 entradas cada uno es que el aeropuerto de Bakú no puede acoger a más de 15.000 pasajeros al día. El Arsenal podría ganar su primer título europeo desde 1994, pero sus aficionados no podrán verlo por culpa de la ineptitud de la UEFA. Desde que la propia UEFA cambió la Europa League para que el ganador accediera a la Champions League, el perfil de los finalistas ha variado bastante. Siete de los últimos ocho finalistas han sido grandes clubes con muchos aficionados, como por ejemplo Liverpool, Manchester United, Ajax, Olympique de Marsella, Sevilla, Chelsea o Arsenal. Bakú no es una sede idónea para esta final ahora como tampoco lo era hace dos años cuando fue elegida. Bakú no solo no tiene un aeropuerto capaz de recibir a los miles de aficionados que desean viajar para ver a su equipo, tampoco tiene vuelos directos desde las principales ciudades europeas, ni tiene ningún otro aeropuerto internacional a menos de miles de kilómetros, tampoco está a una distancia que permita acudir en tren o en coche desde Europa Occidental. Además, por culpa de la diferencia horaria, la final podría acabar cerca de las dos de la madrugada a hora local, pero por increíble que parezca, todo esto no es lo peor. A causa del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán por la zona de Nagorno-Karabakh, un futbolista no podrá disfrutar de esta final. El armenio Henrik Miktarijan no podrá viajar a la final por problemas de seguridad, lo cual provocará que un futbolista no pueda jugar uno de los partidos más importantes de su carrera por culpa de UEFA y provocará que su equipo no pueda contar con un futbolista que podría ser importante. Pero todavía hay más. Azerbaiyán no es un país que UEFA debería premiar con partidos como este, o con los cuatro partidos que organizará en la Euro 2020. El año pasado, el presidente Ilan Aliyev fue elegido por cuarta ocasión consecutiva en unas elecciones que Human Rights World calificó como faltas de competencia y en un país donde, según la misma organización, las leyes restringen derechos y libertades fundamentales. No es la primera vez que Azerbaiyán usa el deporte para lavar su dañada imagen internacional. El país ya patrocinó al Atlético de Madrid, albergó un premio de Fórmula 1 y organizó los Juegos Europeos de 2015. Por supuesto, es elogiable el afán de distribuir las finales a través de toda Europa, pero siempre y cuando las ciudades organizadoras tengan la capacidad para acoger estos eventos que mueven a miles de personas y requieren una infraestructura logística suficiente. Algunos argumentan que esto supondría llevar siempre las finales a las mismas ciudades europeas, pero eso no es cierto. En Europa hay al menos 25 países idóneos para acoger megaeventos como estos, pero Azerbaiyán no es uno de ellos. Si UEFA quiere conceder partidos a países del extrarradio europeo con nula capacidad para albergar grandes partidos, existen otras opciones. La Supercopa de Europa, por ejemplo, antiguamente se disputaba siempre en Mónaco, pero ahora se juega cada año en un lugar diferente. Por fechas e importancia del partido, no suele provocar que los aficionados se desplacen masivamente, así que ese es un partido que sí podría haber albergado Azerbaiyán. Incluso en Madrid, una ciudad más que preparada para recibir a miles de viajeros al día, estamos observando cómo los precios de las habitaciones de hotel se han puesto por las nubes y se está repitiendo un fenómeno ya común. Establecimientos hoteleros que anulan reservas hechas meses atrás para volver a poner las habitaciones a la venta al doble o incluso al triple del precio. El Ayuntamiento de Madrid había asegurado a UEFA que garantizaría que los precios de los hoteles serían justos, pero una vez más, los aficionados tendrán que acabar pagando fortunas para ver a su equipo. Y eso los que puedan pagarlo, porque muchos otros tendrán que quedarse en sus casas para ver a su equipo por televisión. Jurgen Klopp ha afirmado que organizar esta final en Bakú es irresponsable. Por desgracia, a estas alturas ya nada se puede hacer, pero sí podemos asegurarnos de que UEFA nunca vuelva a hacer pasar por esto a ningún aficionado, porque este año son los aficionados de Chelsea y Arsenal, pero el año que viene puedes ser tú.